Hermanos y hermanas, nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad con la sociedad, en el caso nuestro con Colombia. El cristiano tiene una responsabilidad moral, por eso votar es ejercer, no solamente un derecho, es una responsabilidad y eso es lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos, porque la patria es nuestra y cada uno de nosotros tiene que sentirse responsable de la patria, responsable de su futuro, responsable de su progreso, responsable de su paz. Por eso un cristiano no puede abstenerse de votar, porque le está negando a Colombia una participación necesaria para poder mantener la democracia, la libertad. Señor los bendiga a todos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.